Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Maricé y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero, primerísimo en ver mis videos. Amigos, sé que les he prometido en mis videos anteriores muchas veces que iba a ser más constante, que iba a subir videos y no lo he hecho. Pero les prometo, les prometo que esta vez sí voy a ponerme al día con mi canal. Quiero subir muchos videos, tengo muchas ideas en mente, muchos videos que quiero enseñarles, contarles, mostrarles. Entonces sí, les prometo que a partir de hoy voy a subir un video semanal a mi canal para que puedan verlo. Aún no puedo decirles un día exacto en el que voy a subir video. Probablemente sean los fines de semana porque es el día que tengo como que el momento que es más libre. Pero no les quiero dar una fecha exacta porque no la sé aún. Pero sí, sí voy a subir un video semanal. Y nada, quería contarles también que en este momento estoy parada en mi casa porque oficialmente me he independizado. Estoy en mi apato solita aquí. Y este es como el pasillo. Yo también ya les voy a hacer el house tour para que puedan conocerlo cuando esté un poquito ya más como organizado. Porque saben que hay cosas por todos lados porque me acabo de mudar hace dos días. Entonces como que me falta mueble, el refrigerador creo que me llega el miércoles, no sé. Todo una locura esto. Entonces, nada, el video de hoy que les tengo preparado es cómo combinar. De hecho ya lo vieron en el título, no sé por qué lo repito. Pero es cómo combinar estampados animal print. Porque en serio a mí me tiene loca el estampado animal print. Lo quiero combinar con todo, me encanta. Tengo como algunas prendas que he comprado, faldas, polos, diferentes cosas. Y quería mostrárselos para que puedan ver. Y ya. Amigos, si a cada rato estoy haciendo esto, es porque tengo un diente que está volteado. Mi dentadura es un desastre. Pero tengo un diente en específico que está volteado y me han puesto unos alambres entre los dientes para girarlo. Y tengo como una cosa aquí. Y ni siquiera me ponen los brackets en la parte de abajo. No sé. Solo tengo brackets arriba. Todo una locura. Pero, nada, me duele, en verdad. Me duele esa cosa, el alambres, porque mi lengua está constantemente rozándola y rozándola. Y no sé. Pero bueno. Ya no les quiero hacer más largas esta introducción. Y vamos a empezar con el video. La primera prenda. Un vestidito totalmente animal print. Pequeñito, pequeñito, pequeñito. Me encanta, me encanta. Y nada, es la primera prenda que les voy a mostrar. Cómo yo lo combino para que se vea como así cool y poder salir. Y así es como yo lo combinaría. Luego tenemos el vestidito animal print. Este que es así como ven. Entonces me pondría este cinturón para, como les digo, enmarcar la cintura. Así. Súper, súper bonito, sexy y súper sexy, amado. Me pondría esto así. Yo quiero ir a jueguear o algo. La verdad, me pondría este vestido así como lo ven. Y me pondría tacones y ya. Listo. Para la juega. También otra opción sería ponerme las Martins. Que queda súper cool. Ok, me pondría las Martins. Me pondría esta chaquetita negra porque de hecho el vestido es como muy descubierto. Es muy calatayú. Entonces como que sí. Para tapar un poquito. Y ya les dije que esta casaquita es como oversized, rota, le hace estilo. Le hace estilo como así bonito. Y con las Martins queda súper cool. En verdad, me encanta cómo se ve. Pero ahora, si no queremos usarlas, no queremos darle ese toque tan como brunch. Me pondría este color que es como celestito para darle otra... Otra guita para ya jugar con otros patrones. Doblaría las mangas. Me pondría la casaquita así como alzada. Así. Y lo que usaría sería zapatillas blancas. Ven. Perecidito en la casaquita. Y con zapatillas blancas. También le da como toto bien. Esto es un conjunto que el print es como de serpiente. Esto es un palazo. Y viene con su top. Y yo les voy a mostrar cómo queda junto, cómo yo lo usé. De hecho, me lo puse y tengo una foto en Instagram de cómo lo puse. Se los voy a mostrar aquí también cómo yo lo usaría. Y por separado también para que puedan verlo. Este es el mismo top. El mismo top negro. Y lo único que me cambié fue el pantalón. Que este es un pantalón palazo. Así. ¿Ven? Es acampanado. Es pegado, pegado el cuerpo. Así. Y lo que yo usaría de zapatos serían estas plataformas. Porque la verdad no interesa mucho que es lo que te pongas de zapatos. Porque al ser palazo, la parte de abajo tapa. Entonces sí, me pondría estas plataformas así, pegadito. Y nada más. Saldría así. Así, tal cual como estoy. Yo lo usaría. Ahora, si quieren usar el conjunto completo. Ahora vamos a ver cómo. Solamente tenemos que cambiarnos esto porque es un conjunto. Ok, este es el conjunto así completo. Este es el top. El pantalón. Este es todo un conjunto animal print. ¿Ven? Todo es pegadito, entalladito al cuerpo. Palazo. Como les digo, lo usaría igual con las mismas plataformas. Lo usaría con las mismas plataformas. Y lo que haría. Y lo que haría para ya que no se vea así tan animal print. No tan llamativo. Me pondría esta casaquita negra que de hecho este look, este outfit, lo tengo en mi Instagram. Me pondría esta casaquita. Así. Es como gotita. Para que ya no se vea tanto. Así. Así es como quedaría. Este top lo compré cuando estaba en Perú, en Gamarra. Y es así como este... ¿Cómo le dice? ¿Nio de abeja? Bueno, en la abeja, no sé. Que tiene estos volantitos así. Súper chiquito, bonito. Y este lo compré en Perú. Y nada. Ahorita van a ver cómo yo lo combino. Aquí lo que tenemos es este topcito. Que si quieren lo podemos usar así. Lo podemos usar así como realmente es. Y al ser esto como la parte de arriba. Con lo que tenemos que jugar es con la parte de abajo. Entonces yo me pondría, por ejemplo, esta es una falda short. Así totalmente negrita. Como de gamusita. Por atrás es así. Y, por ejemplo, así se ve como que es súper femenino. Me podría poner tacones si quiero. Si es que me voy a ir a una juerga o voy a salir. Me podría poner las markings también para darle como que ese toque también diferente. O lo que yo haría que... Lo que más me gustaría es ponerme estas flotas. Así que esa es la opción por la que yo más llegaría. Pero a ustedes se pueden poner lo que a ustedes se les haga más común. ¿Ven? Así. Y es así como yo te lo usaría. Ok. Podemos usar el topcito con un jean. Yo me pondría un cinturón negro aquí, la verdad. Un bolsito negro. Y así, ¿ven? Ese es el jean. ¿Cómo se vería? Yo casi siempre remando los pantalones. Porque me gusta como se ve esa ondita. Y como les digo, como este top tiene como que... Tiene las manchitas negras, pero lo que más luce son estas partes beige. Estas partes. Estas partes beige. Yo usaría el cinturón negro. Y estas platforms. Porque ya como que está con el jean. Y eso ya como que te cubre. Y ven. Me encontré en las platforms. Y se veía súper cool. Súper, súper cool. Me gusta. Así es como lo uso. Bueno, ahora para darle como un toque más como bojo. Más playera. Más sueltita. Así esa onda como que libre. Yo... Esto era así. Yo me lo bajé. Un poco. Para que se vea como sueltito. Y me puse un palazo. Que este palazo tiene toda la pierna abierta. Y es así. Toda la pierna es como... Como que se abre desde aquí. Esa también. Y entonces como que le hace el look diferente, ¿no? Se ve así. Le da un look súper bonito. Me gusta como queda. Y también este mismo lo usaría con estas, con estas platforms porque en verdad me encanta. Es como que... Como que le da ese toque... Hay que subir ahí. Como que le da ese toque así... Como que bojo. No sé. Me gusta. Pero... Pondría... Uy. Se rompió mi blusa. No. Se rompió. Shit. Vendré que coser. Pondría tacones. Porque como tenemos toda la pierna descubierta. De hecho, los tacones como que estilizarían un poco más la... Esta ondita a la pierna. Pero ok. Así es como quedaría. Y también esta ondita me gusta. Así que... Esta faldita como estampado de... De opardo. No sé. Así, sueldita. Es como de gasita. Súper fresquita. Súper bonita. Y nada. Tiene esta caída. Que por adelante es más corto que por atrás. En realidad, la falda es así. De lado. Pero a mí me gusta usarla así. Y nada. Y van a ver cómo lo combiné. Este es el otro outfit. Estoy usando el mismo polito de la otra faldita. Y me puse esta faldita. Que como les digo. La pueden usar así. Porque la falda literalmente es así. Como que al costado. Bueno. Así. La falda es así. Más cortita. Por acá. Pero a mí no me gusta la verdad cómo queda. Entonces yo la giro. Y la pongo más corta por adelante. Así. Más corta por adelante. Y por atrás más larga. ¿Ven? Queda como una colita. Lo que haría para marcar la cintura sería ponerme un cinturón. Así. Me pondría este cinturón. Me pondría aquí el cinturón para armar como que. Para que se vea la cintura. Y aquí así estamos enmarcando la cintura. ¿Ven? Se ve así. Se ve así. Así. Entonces. Para darle como un. Como ese toque más femenino. Más chic. Yo me pondría unos. Unos tacones negros. Yo me pondría esos tacos. ¿Así ven? Unos tacones negros. Yo creo que ahí los pueden ver. Estos. Así. Para que le dé un toque como diferente. Se ve como más estilizado el cuerpo. Así. Y te puedes. Puedes salir así. Este es modo outfit. Yo lo tengo con las Martins. Pero ya. Yo no usaría. La correa. Lo que haría. Sería. Me quito el cinturón. Y. Me pondría las Martins. Para darle como que. Se toque más. Más como que. Más como. Más. No sé. Me gusta también como se ve así. Y. Así quedaría. También me pondría la misma chaquetita negra. Así que tengo como. Un poquito de frío. Pero ven. Así quedaría. También con otro tipo de zapatos. Una faldita. Animal print. Es así. Estos como envolventes. Estas que se envuelven. Y unos bolitos. Súper. Súper. Bonita. Y. Así. Es como yo la combino. Esta es otra opción. Estamos usando el mismo polo. El mismo top blanquito. Así. Y esa faldita. Que ya es. Esta faldita envolvente. Que es así como que hace faldita. Súper bonita. Lo mismo. Haría exactamente lo mismo. Me pondría igual. Las zapatillas blancas. Me pondría las zapatillas blancas. La misma casacita. En verdad. Para darle como ese toque. Como de jean. Diferente. Para darle ese toque. Obviamente. Si es que tienes un poquito de frío. Porque si no. Si no tienes frío. Puedes usarlo así. Solo con el top. Y nada. Ven. Quería algo así. Pero si tienes una cita. O una salida de amigas. O algo. Quedaría súper cool. Yo. Realmente. Me lo pondría bien bien en verano. Para no tener que usar la casaca. Porque siento que así. Queda súper cool. Con las zapatillas blancas. Se ve como que. Como que cool. Entonces sí. También. Me lo pondría con converse blancas. De botines. También sería una opción. Que le haga súper cool. Porque le va a dar como que. Ese toque diferente. Así que. Si tienen como que. Como que zapatillas. Con plataforma. Que se vean más toscas. Como ya tienes todo esto. Pegadito. Talladito. Esto como que lo hace chévere. Y bueno. Esa es una opción. Que les traigo. Y ahora vamos a hacerlo. Pero con. Esto es como que. En combinación blanca. Ahora vamos a hacerla. Con combinación en negro. Misma falda que le digo. Pero esto sería con combinación en negro. Me puse este topsito. Y lo fajé dentro de la faldita. Para que se luzca más como. La faldita. Así. Y lo que yo haría. Para romperle. Porque se ve como que súper femenino. Lo que haría. Sería ponerle estas. Las martins. Yo me pondría las martins. Para darle un toque. Como diferente al look. Se ve como. Como cool. Más bonito. Yo este outfit me lo puse. Cuando. Estaba empezando. El verano. Aquí en Japón. Entonces corrí un poquito de aire. Entonces como que las botitas. Me cubrían. Porque justo estaba lloviendo. Y entonces sí. Me cubrían. Y corrí un poco de aire. Entonces usé. Una chaquetita. De jean. Es como croc. Y es toda rota. Y le da como un estilazo. En verdad. Aquí van a ver. Le da como un estilazo. Porque está como. Rota. Es cortita. Es como oversize. Y estás como. Estás con las martins. Entonces le da ese toque. Como más. Más así. Entonces yo lo usé así. La puse como que en la casaquita. Este. Es como que muy femenino. Pero lo rompes totalmente. Con. Con esta casaquita. Así toda rota. Con las martins. Y sí. Así es como se vería el look. Obviamente no con este collar. Esto es el collar que he tenido puesto ahorita. Ok. Y por último. No sé por qué me di esa vuelta. Por último. Tengo esta falda plizada. Espera. Quiero encontrar el look. Ok. Tengo esta falda plizada. Larga. Que tiene esta abertura. Por aquí. En la pierna. Y es también como. De. Manchitas. Como de leopardo. Pero blanco con negro. Y nada. Ven. Así. Plizada. Plizada. Y me encanta. Y así es como yo. La combino. Y bueno. Me puse este top blanco. Así. Todo como. Blanquito. Pegadito al cuerpo. Y me puse la faldita. Animal Print. Esta de aquí. Que les digo que es plizada. Así. Larguita. Y lo que yo me pondría. Como zapatos. Serían estas. Zapatillas blancas. Básicas. Que no tienen nada. Nada de color. Nada. Solo son blanquitas. Me pondría estas zapatillas blancas. Como ven. Parece que estoy como en la película. Gris. We go together. Pero. No. ¿Por qué? Miren. Tremenda abertura. Que tiene la falda. Entonces. Así. Es como yo lo usaría. Probablemente. Bueno. Sí. La mayoría de gente que me ve. Está en Perú. Y en Perú. Ya está empezando el calorcito. El buen tiempo. Bonito. Entonces. Así es como yo saldría. Pero si eres friolenta. Como yo. Me pondría. Una chaquetita de jean. Así como esta de aquí. Para cuando. De repente. Corre un poquito de aire. Y. Te aparece así. Yo siempre lo me hago en las casacas. Para que se vea como. Soundita más cool. Así. 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 Y bueno. Es así como se veía el outfit. Y. Así. Es como yo lo combinaría. Y bueno chicos. Esos son todos. Los looks. Los outfits. Como yo combinaría. Las cosas que quería mostrarles. En ese estampado de animal print. Les he mostrado partes de arriba. Partes de abajo. Cosas completas. Para que sepan. Cómo. Cómo combinarlas. Y. Y bueno. Espero que les haya gustado. Obviamente. Lo que yo les estoy mostrando. Es como. Yo lo combinaría. Como a mí me gusta combinar las cosas. Y. Como yo le doy ese toque. Mío. Que a veces lo puedo hacer. El mismo. La misma prenda. La podemos usar. Con diferentes partes. Con diferentes cosas. Ok. Y bueno. Quiero que me cuenten. En los comentarios. Si es que. Les gustó. No les gustó. Qué combinación les gustó más. Cual no. Cual se deberían usar. Y nada. También. Si. Si tienen algunas ideas. Que les gustaría. Que les muestren videos. Próximos. Para subirlos. Ustedes. Cuéntame todo en los comentarios. Y nada. Nos vemos en. En el próximo video. Bye.